Hola, ¿cómo están? Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, y esta noche, Lourdes Mendoza, Horacio Villalobos, trataremos de determinar cuál es la de ocho, Lourdes, Horacio. Para mí la de ocho, buenas noches, es sin duda lo que dijo el Fondo Monetario Internacional, que solo vamos a crecer el 1.2%. Ahora bien, mi duda es, la pondría diciendo, México es el país que menos crecerá de los emergentes, o solo crecerá menos que nosotros Venezuela. Es la única duda que tengo, pero de que esa es la de ocho, no me cabe la menor duda. La mía es, salva su vida la presidenta argentina, y entre interrogaciones, ¿se salva Argentina? Esa es la mía de ocho. Yo sugeriría que hablemos sobre el crimen organizado en nuestro país. Estamos tan inmersos en la discusión que Ingrid, que Manuel, que la reforma energética, que la reforma fiscal, que la reforma político-electoral, que se nos olvida el principal problema que traemos, que es el de la inseguridad y la delincuencia. El primer semestre de 2013, el número de secuestros llegó a su cifra récord en la historia. Antes era el primer semestre de 2011, ya le ganamos. Para mí es, México se sume en la delincuencia nuevamente, o sigue en la delincuencia. ¿Pero no crees que estamos como empatados? Es decir, ¿qué es lo que más le importa a la gente, al ciudadano de a pie? Es el tema económico y, sin duda, el tema justamente de la seguridad. Yo creo que ahí nos vamos dando un quite, ¿no? Yo no sé, porque ¿de qué me sirve la economía si estoy muerto? ¿De qué me sirve la economía si no gano dinero? ¿De qué me sirve la economía si no tengo empleo? ¿De qué me sirve la economía si estoy secuestrado? Y mi familia, ahora que quiera pagar mi rescate, que en promedio, de acuerdo a las cifras oficiales, es de 50 mil dólares, ya no lo va a poder hacer porque los pueden fastidar por la ley de lavado de dinero. Ahora... ¿De dónde sacó el dinero para el secuestro? Ay, perdón. Tienes un punto interesante que es, en el sexenio pasado, todas las notas eran, crimen organizado, a qué delincuente habían aprendido y nos mostraban fuera culpable o inocente, cuántos desaparecidos y cuántos daños había generado el crimen organizado. Cambia el sexenio y eso queda rezagado. Es más, parecería que en los periódicos se aburrieron de poner esos titulares. O también que el crimen organizado es tan fuerte en ciertas entidades que tiene a los medios, ahora sí que con un bozal. No, lo que yo creo es que sí ha habido atención a otras cosas que son importantes, pero no hay que perder de vista lo importante. ¿Qué es más importante, tus bienes o tu propia vida? No, sin duda, tu propia vida. Pero en el Inter, si no tienes la parte de la seguridad, tienes que de todas maneras vivir todos los días. Y aquí lo interesante es que si el FMI dice que vamos a crecer al 1.2, es decir, no vas a llegar a crecer ni el 1%. No es noticia, lo siento. ¿Cómo no vas a ser noticia? Yo en mi programa matutino lo dije hace un mes, que no vamos a crecer ni el 1%. Y si va bien la cosa, el 0.8%. Lo que pasa es que el FMI no está haciendo la tarea y está siendo amable. Pero además siempre has sido tú muy negativo al respecto, Eduardo. He sido negativo, pero le he atinado. Es que no es ser negativo ni positivo. ¿Tú sabes lo que es un pesimista? ¿Qué es un pesimista? Un pesimista es un optimista bien informado. Ah, mira, nada más. Ahora, a mí me gustan sus dos notas, pero la mía me parece importante porque, fíjense nada más, esta mujer salva su vida, la operan, pero lo que dicen los neurólogos o algunos que han dado entrevistas es que va a quedar su capacidad al 80%. Es decir, va a operar un país o va por lo menos a representar el poder ejecutivo en Argentina una mujer cuya capacidad se redujo un 20%. Yo creo que ya funcionaba nomás el 20%. O sea, si dicen que va a quedar al 60, ganó. La operación fue muy positiva. Pero un éxito. Oye, ¿no te acuerdas todo lo que han nacionalizado? Argentina está arruinada. Argentina te dice, está creciendo el 8%. Sí, pero la inflación va al 10%. La noticia sería que Cristina Fernández, viuda y Kirchner, recupera facultades mentales. Me gusta, me gusta. Pero a ver, en mi tema, déjame decirte, en mi tema que era lo económico, entonces coincido contigo, ya no es noticia. De hecho, hace 15 días justamente traíamos el 1.43 de los analistas del Banco de México. Pero entonces la replanteo con lo que dijo Cordero justamente el día de hoy. Con la situación como la que estamos viendo, en la desaceleración que estamos, no es posible que se pueda votar la reforma fiscal como está. Entonces, a lo mejor podrías poner, ¿reforma fiscal congelada? No, no está congelada. O sea, está súper, va con algunos cambios, pero eso lo podemos discutir también. No, pero esa fue la de hoy. A ver, pero la de 8, la de 8... La de 8 es una nota que tiene que jalar el ojo o el oído. Pero por eso... Pero la de 8... Ojo, perdón, la de hoy fue esa que dice Lourdes. Es decir, la reforma fiscal viene, pero ya no tan fuerte, ya no viene en Torquemada, viene en Padre Pro, ¿no? Sí. Lo cual es interesante, pero es la de hoy. La de 8 de mañana... No, la de la reforma fiscal va a ser la de 8 de la semana que entra. Cuando ya se haya aprobado y esté toda la buena, hoy va a estar buenísimo. No, pero a ver, hoy sale el Fondo Monetario Internacional, nuevamente a decir, solamente el 1.2, venías del 2.9 de junio. Entonces, si para mañana la de 8 es... O cómo la vas a subtitular, ¿no? De que México es el que menos va a crecer de los emergentes, o que solamente Venezuela va a crecer menos que nosotros. Pero Venezuela es un desastre, no hay papel de daño. Por eso, imagínate nada más que ridículo. El único que tiene papel de daño es el señor Maduro, para que... ¡Cómo se suena la nariz! Pues, increíblemente, solo Venezuela va a crecer menos que nosotros. No, 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 te da la tensión. A ver, en un periódico. En 2012 se cometieron 105.682 secuestros y solamente el 1% fue reportado. ¿O? Usted ya no va a tener dinero, ¿no? ¿O qué creen? La reforma fiscal sí se va a detener porque, pues, ante este panorama, pues no nos van a poder subir los ingresos. Estoy hablando de 105.662 ciudadanos... Sí, pero esos son números del año pasado. Sí, pero se están dando a conocer ahora. Si yo te digo que en 2012 el promedio de cada secuestro fue de 50 mil dólares, esto echa a perder toda la reforma fiscal. Porque nos están diciendo que no más secuestran a la clase media y a los ricos cuando sabemos que secuestran a Tocho Morocho. A Tocho Morocho. Cuando hables de 105 mil 682 secuestros. Hola mía. Y solamente se reportaron 1,317. Ok, hola mía, que es más internacional. Yo me fui a lo internacional, valoren, ¿eh? O sea, mucho más mundano. Oye, también... Argentina se hunde... También Lourdes. No, bueno, sí, pero Lourdes es una nota que repercute a México porque viene de un organismo internacional. No, porque también está diciendo que se cae la economía de Estados Unidos. O sea, está cayendo la economía de todo el mundo. Yo no puedo entender lo de Lourdes. Ahora, yo tengo una duda razonable. No puedo entender la de la de... A ver, yo quiero que Lourdes... El trasplante de cerebro a Cristina Fernández. No, pues, bueno, sí. ¿No habrá sido un trasplante cerebral? Puede ser. Y le pusieron el de Eva Perón. No, a ver, escuchen. Lourdes. Yo quiero que me expliques a mí, persona de a pie, cómo me puede afectar esto de que no crecimos lo que teníamos que crecer. Por si es que es la de ocho, la tuya. Por si es que es. Por si es que es. Clarísimamente, si la economía no crece lo que estimábamos, pues, simplemente lo que está interpretando esta noticia es que vamos a tener menos empleos, menos dinero. La economía no está dando para que todos los mexicanos podamos salir adelante. Yo discreparía y te voy a decir por qué. Porque la medida del Producto Bruto Interno, que es una medida que inventó un economista soviético, que hoy sería ruso, que hasta le valió el premio Nobel de la economía, él dijo, no usen esta medición para calificar aumentos o disminuciones en el bienestar humano. Lo único que te dice el Producto Interno Bruto es lo que se produce. Punto. En un mundo donde cada vez se producen más cosas por máquinas, robots, computadoras, ya no es muy válido esto de que... Pero sigue siendo la medición hoy en día para saber a dónde vamos. Es la medición que los políticos muy cómodamente les ha gustado porque este mismo premio Nobel dijo los políticos lo van a usar para decir vamos bien o no vamos bien. Yo una pregunta que haría en México cuando hemos crecido muchísimo, ¿dónde está el bienestar? Los empleos cada vez están peor pagados. La economía no genera el millón y medio de empleos que debería generar. Perdóname, si 6 de cada 10 mexicanos trabajan en la economía informal, eso no es ser pesimista. Eso es ser realista. El problema es que en este país siempre no seas pesimista. Hay que diagnosticar bien los problemas para salir de ellos. Hay una cosa que sí es interesante. A mí, por ejemplo, esas notas de 2.5, 3.7, 8.8, a mí como persona común y corriente me confunden. Eso lo entienden los economistas, los quizás los que se dedican a los menesteres. Lourdes Mendoza. Ni Lourdes Mendoza que saben. Ni yo lo entiendo. Pero hay una cosa. Yo en el sexenio pasado que decían que íbamos como reyes, a mí no me alcanzaba y cada vez me alcanzaba menos. Pero a ver, estamos siendo incongruentes. No están ustedes siendo incongruentes. Ah, ya son incongruentes. Y sobre todo tú. Bueno, porque hace ocho días, ¿qué tal dijo? La de ocho es que la economía va de mal en peor, ¿no? La economía se va a ir al diablo. Es que yo no estoy... Es que no estoy... Y ahorita estamos ratificándola. Es que no estoy en desacuerdo con Lourdes. Pero es que Lourdes quiere decir que la medición del PIB es todo y no lo es. No lo es. No, no, no. El PIB lo único que te dice es que se está produciendo. Y si se produce menos, pues tienes menos empleos. No, se puede producir más con menos empleos. Hay países donde aumenta el PIB y el desempleo no ceja. ¿Por qué? Porque cada vez está más automatizado todo. Lo único que te dice es que va a haber más dinero en la economía. Pero, ¿en qué bolsillos va a estar la economía? Se nos dé siempre. En lo de los ricos. ¿Por qué te están diciendo que vamos a crecer menos? A mí me están diciendo que nos quedan dos minutos. Tenemos que dar un acuerdo. Es porque no hubo ejercicio del gasto gubernamental. Eso lo niega el gobierno. Ah, pero esa es una realidad. Número dos, una caída. ¿A quién le crees? ¿A Lourdes Mendoza o al gobierno mexicano? No, yo no lo dije. Lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional. ¿A quién le crees? ¿Al gobierno de los Estados Unidos mexicanos o al Fondo Monetario Internacional? A ver, hay una cosa. Y una menor demanda de los Estados Unidos. Oiga, moción de... Bueno, yo... ¿Nos queda cuánto? ¿Un minuto? Yo nada más quiero decir. Yo me voy contigo hoy. Dos minutos. Luis Gili, me voy contigo. Te explico porque te adoro con ciega fe, pero sí me parece interesante y refrescante a nivel periodístico el que nos vuelvan a traer a una realidad de crimen organizado, de verdaderas redes muy bien organizadas que están luchando en contra del buen ciudadano. Y puedo traer más datos que se nos han olvidado. De cada peso que gastamos, 17 centavos, van a los bolsillos del crimen organizado. En el mundo, el principal empleador es el crimen organizado. Pero también hay una cosa. 1.800 millones de seres humanos trabajan para el crimen organizado. Pero también la lucha en contra del crimen organizado es un negocio muy redituable. Claro. Muy redituable. Yo la verdad iba a apoyar la de Horacio. ¿Me vas a apoyar a mí? ¿Una operación donde le suba el coeficiente electoral a la presidenta argentina? Trasplante de cerebro. Está precioso. Trasplante de cerebro a la presidenta argentina. Argentina se convierte en Suiza. ¿No está bonito? Bueno, podría ser entonces yo yéndome con la tuya, podría ser entonces la de Ocho a pesar del cambio. De discurso, el crimen organizado sigue estando. Yo creo que el crimen organizado opera sus anchas. No sé, hay que buscarle, hay que buscarle. ¿Cuánto nos queda? Tenemos que llegar. Un minuto, un minuto, a ver. Creatividad, tú eres creativa. Yo creo que lo que te acabo de decir, a pesar del cambio de discurso, las realidades no superan. El crimen organizado compra una Luis Vuitton al piratería, está apoyando al delincuente organizado. Jamás he hecho eso. Ese es Luis Meñón. Cuando tú compras tu reloj que parece que la verdad estás... Oye, corazón, ¿qué tal, León? ¿Cree que todos son de su condición? Y hoy no, señor. Este es chafa. A ver, rápidamente, ya, tenemos que irnos. El crimen organizado sigue estando. Exactamente. Punto. Ahí está. Podríamos mejorarlo. Ya nos tenemos que ir. Lourdes. Gracias. Ahora soy Eduardo Luis Gile. Nos vemos la próxima semana. No, 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 no.